Bien señores, estamos en la calle Daniel Santos de Santa Lucía, donde estamos viendo la reparación de aceras, la continuación de este proyecto que está realizando el ayuntamiento de Río de San Juan, como podemos observar, ya esta parte está en proceso, después que se termine toda esta parte aquí, que será hasta allá que se ha estado picando todo, la reparación de las aceras principalmente y también de contenes, pues se está realizando esta parte. Allá podemos ver los trabajos que están realizando, parte de los colaboradores del ayuntamiento y repetimos, este es un plan que se ha estado ejecutando ya hace varias semanas con relación a la remodelación, construcción de aceras y contenes aquí en el municipio de Río de San Juan por parte del ayuntamiento. Y podemos ver al ingeniero Romy, quien viene a supervisar los trabajos, que van bien encaminados, todos sabemos ya algunas calles del centro del pueblo se han beneficiado de estos trabajos que realiza el ayuntamiento. Y ahora le toca a la situación Santa Lucía, que es una promesa de la alcaldía de Río de San Juan con la reparación del desagüe que prontamente le estarán dando respuesta a esto. Así que nada, seguimos dándole seguimiento a los trabajos que está realizando el ayuntamiento de Río de San Juan, específicamente a estos los trabajos de construcción y reparación de aceras y contenes, en este caso en Santa Lucía, específicamente en la calle Daniel Santos. Gracias. Gracias.